A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahí contigo El equipo Seguid He Oh my God I have to kill you I am Where they are I saw There No te creo, no te creo Te rompiste aquí esta Joto Buena 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 Estaba aquí con nosotros allí A la jurídica Pero mira aquí No hay algo de demonio 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 Te rompiste aquí Ima El que está en la boca No hay algo de demonio No hay algo de demonio Lo siento Viene el otro ¡Vamos a mi coja! ¡Vamos a mi coja! No estoy dando la plaga No! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Vamos a mi coja! ¡Aquí no te mueve! ¡Soy! ¡Aquí no te mueve! ¡Vamos a mi coja! ¡Aquí no te mueve! ¡Aquí no te mueve! ¡Aquí no te mueve! ¡Aquí no te mueve! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡Arriba arriba arriba arriba! ¡Marquín en realidad! ¡Ey mano que jodido manco! ¡No! ¡Está roto aquí! ¡Está roto aquí! ¡Está roto ahí! ¡Está roto ahí! ¡Dé traje de la puerta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está tirando a otro lado de la espalda! ¡Cuidado! ¡Está en mír... ¿Qué? ¡En serio! Tengo 90 aquí adentro Me mató bala Si, me pongo que no coge ni bala cabrón Vaya no, estamos cogiendo Vaya Que pin enémico Que cara es esto Lo vi, lo vi Estaba para allá Que cabrón cayó Tumbe a uno Tumbe a uno Espérate Espérate a tumbar Baby Estoy viviendo a Baby Ayuda a uno Tengo blanca Tengo blanca Tengo blanca Estaba allí 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 El otro está arriba, el otro está arriba ¿Por qué? 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 ¿Qué diablos? Ahí están todos los detalles Ahí, que te matas No son los detalles, están arriba ¡Tira, tira! ¡Tira, tira primero! ¡Ch rivalry! Zara uno, por otro lado ¡T nursing una de las CPU! Tescille, una de las CPU ¡Tastico las urnas! ¡Tací, tací! ¿¡A otro lado, tengo! ¡M 낮a espera, ten Valley, Lesson! ¡Van es ahí! ¡Ores jóvenes ahí! ¡No me refiero! ¡No me refiero, no me refiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!